Bienvenidos a otro vídeo de Squadbuster, hoy empieza la nueva temporada y hay muchas cosas que tengo que contaros Entre ellas el nuevo pase, nuevas recompensas gratuitas y por supuesto muchas piñatas que vamos a desbloquear Así que vamos con el vídeo Y empecemos por lo más importante, que tenemos gratuito en la tienda Bueno, en la tienda vamos a tener gratuito nuestra ofertita Hasta ahí estamos todos felices, todos contentos Y de momento no ha aparecido ninguna nueva skin en la tienda si le damos a actualizar Así que no hay ninguna skin gratuita, de momento cuidado y muy atento los siguientes días Seguidamente voy a canjear, bueno si me dejaran canjear, eso es mi orito y los personajillos Bueno, me sigue, aclaro, es que he actualizado la tienda, válgame la redundancia Bien, vamonos al pase de batalla, reclamar y bueno, y vamos a ver que nos dan nuevo pase disponible Vamos a hablar de dos cosas que todo el mundo ha preguntado y no entiendo cual ha sido la duda La primera, fijaros, tenemos una, dos, tres, cuatro En la quinta recompensa tenemos la mejor skin del mundo Skin de montapuerquitos Tenemos un poquito más el yeti de oro, que oye, está graciosete Pero, pero si mal no recuerdo, efectivamente tenemos dos skins en este pase de batalla Y además totalmente gratis la skin de curandera guerrera Las dos, es decir, una por supuesto tienes que tener el pase de batalla Pero, la verdad, tienes dos skins y diría que son las mejores de momento De lo que viene a ser toda la temporada Así que es realmente espectacular Antes de seguir, tengo aquí un par de cofres que quería traerte Para que disfrutes de esta maravillosa, increíble y fabulosa experiencia Que es lo que viene a empezar una nueva temporada Y de la que vamos a hablar en breve Entonces, eso por ahí, perfecto, maravilloso Y antes de abrir las piñatas que están ahí todas acumuladas Lo que vamos a hacer es, eh, venirnos a la tienda Y comprar el super pase Con, eh, como no hay código SAMULIMALIMON Si le das a suscribirte tiene el mismo efecto ahora mismo De batalla comprado y ahora sí que sí Bueno, no nos dan, la verdad, estaría bien un boosteito de un par de niveles Pero recordad que tenemos, eh, una evolución totalmente gratis A nivel, eh, super Así que eso está muy, pero que muy bien Recuérdalo porque puedes aprovechar ese momento Y de verdad estamos a nada Ahora veréis cómo o cuánto de difícil es Pero antes de pasar de nuevo a las piñatas Hay varias cosas que quiero resaltar de este paso de batalla Y que son realmente interesantes Tanto para los que tenéis tickets negativos Como para los que tenéis guardando La verdad que la cantidad de tickets que están empezando a dar Va aumentando Como estáis viendo Yo he comprado las dos skins que había gratuitas Y todavía tengo 1150 tickets de estilo Más, lo que me van a ir dando Me podría comprar esta skin Y posiblemente otra que saliera Entonces, muy bien Y eso sin contar las del pase de pago Seguidamente nos dan ya cofres triples y cuádruples Que muchos de ustedes me habéis dicho Samuel, ¿Cómo los obtengo gratis? Bueno, pues tendremos tanto triples en modo gratuito Como cuádruples en el pase de batalla de pago Para mí lo más interesante aquí son los tickets y los cofres Y seguidamente, por supuestísimo, la skin Y bueno, los cofres que no son de multiplicar También han puesto muy poquitos lotes de emojis Tengo que decir, he contado creo que dos únicamente Dos lotes de emojis Vale, esto sí es algo que no me No me vi venir Eh, no sé por qué Puede que haya tenido que ver con el bug que tuvimos De los lotes de emojis Pero bueno, no está mal Me alegro y me pongo contento De que le estén echando un vistacillo Y ahora Hay dos cosas que tenemos que hacer Eh, bueno Y te tengo que contar una Pero antes de ello Vamos a canjear las recompensas De el día de hoy Que es el último De verdad, grande Aquí el amigo Roberti Que ha hecho 2.231 palitos de piñasa Es god Vale, vamos a abrir las recompensas Porque muchos me habéis mandado recompensas brutales Y otras un poquito reguleras Así que veamos Tres reis bárbaros bebés 2.700 de oro Un tiquecito 10 tiques de estilo Oye Normalita Normalita Para ser de segundo nivel A ver qué tal Esta ya tendría que ser un poquito mejor Vale, un poquito más de oro Otro tique Martillito Y tiques de estilo Vale, aquí han aumentado El número de recompensas Y un poquito el oro Bueno Vamos con las dos últimas recompensas Para empezar el pase de temporada Con buen pie A ver El oro sigue aumentando Que eso está muy bien Los tiques de estilo también Que nos han dado unos pocos Nos dan multiplicadores de cofres Que están muy bien Vale, no nos dan personajes Pero sí multiplicadores Además dos Última piñata Madre del señor Última piñata Esto tiene que ser Epic As 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 never Vea Aquí nos dan 7.000 de oro Multiplicador de 1 por 3 Eso está muy bien 40 tiques de estilo Eh Oye Dan bastantes tiques Entre unas cosas y otras Creo que han dado como Como 100 tiques de estilo Cosa que está Maravilloso Es increíble Así que Me vengo aquí a mi tienda Y tengo 1240 tiques de estilo Oh my god Vale Me la compro Me da igual Vea Escarabea Y así tenemos Lo que vienen a ser Todas las skins Legal Y ambiciosamente conseguidas Muy bien Ya tenemos Todas las Pillatas canjeadas Tenemos el pase comprado Con las skins Que son brutales Recordad que son Más skins Las que vienen Así que Tendréis que estar Muy pero que muy atentos Y ya tenemos Lo que van a ser Todas las skins De la tienda Al menos de momento O hasta que lo actualicen Ahora Como Samuel Como de difícil Se sube o no se sube Samuel No venía una actualización Ahora que lo dices Si Tenemos que esperar Es decir Hace menos de dos semanas Que metieron una Yo estimo que Ya digo Espero que en una o dos semanas Tengamos noticias Una o dos semanitas Yo me pondría Feliz y contento Así que Nada Yo creo que con esto Ya sabemos Todo Ahora Como se sube De rápido En comparación A la temporada anterior Un punto muy importante Porque la semana La temporada anterior Perdón Fue mucho más rápida Por lo tanto Claro A la hora de Canjear recompensas Pues Será más sencillo Madre mía Me está deslumbrando el sol Me vais a perdonar Para que cierre un poquito Ahora Ahora si Un poquito De oscuridad Pero así veo mejor Entonces Vamos a echar Una partidita Sencilla y rápida Para que veáis Como de rápido Se suben los primeros niveles Y veréis Que bueno Aunque al final Se dificulta un poquito Realmente Se suben los primeros niveles Bastante rápido Por lo que si estás planteando Comprarte el pase Es totalmente cierto De que De que Le vas a poder sacar Tanto la primera subida A nivel super Como la primera skin Bastante rápido Y después tienes Treinta Treinta días Antes de la siguiente temporada Que eso es otra Sabemos Cien por cien Que tienen que dar Anuncios pronto Porque tenemos que conocer Que habrá en la siguiente temporada Entonces Mi apuesta Es que vamos a tener Siete Diez días De juego Y nos darán alguna noticia Espero Si no La verdad No te voy a engañar Me pondré Muy pero que muy triste Así que Yo voy a jugar Como si estuviera jugando Normal La verdad Empieza Este señor Pero 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 Este señor Wow El diablo Vino Vino como Como el trueno Vino como el trueno Vale Yo creo que podemos Contra él Si nos enfrentamos En una batalla a muerte ¿Quién gana? Puede que él crea que él Pero la verdad Es que yo creo que no Sobre todo Bueno Ahora quizás Sobreviva Vale 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 Cuidadito Me da igual Yo voy a por él Yo voy a por él Eso es Hombre No ni nada Viene a robarme A mi propia casa Mientras yo hablo Con los míos Hombre No no te diré yo No te diré yo Me he vuelto loco He dicho Pero que What is happening here Vale Arquera fusionadita Para empezar la partidita Eso está muy pero que muy bien Un grex que me voy a llevar Para el medio Voy a utilizar la curación Porque he tenido Una unidad de miedo ¿Vale? Solo una unidad Y ahora tenemos que ir abriendo Las cajas y los cofres Para mí es lo más importante Madre y nos dan eso Madre y nos dan gemitas Por doquier Te pego leche Se llama el que va detrás nuestra Vale Vamos a pillar una penny Cuidadito aquí Esquivamos Que te pego leche Que es el que va segundo Tranquilidad Vamos primero todavía No hay prisa ninguna Yo lo que quiero Son todas las cajitas Para poder tener La mayor cantidad De turbos posibles Y ya digo Y obtener también La mayor cantidad De gemas gemitas Por el hecho De que De que quiero que veáis Como se avanza En un hombre Nezuko Nezuko Es una persona Que sale en un anime Pero no se escribe así Entonces Bueno Cañón por aquí Cañón por allá Cañón por allá Bomba por acá Por favor déjame vivir Yo te No sé de dónde ha salido Esa llave Supongo que de matar a Nezuko Pero ha estado muy bien Otro cañón por acá Y ahora vamos a Vamos a ver Que te pego leche Va Hostia Que te pego leche Que te pego leche Nos pega Vale Doble bárbaro Cuidadito aquí Porque podemos hacerle Un poquito de De daño también Vamos a fusionar al bárbaro Me agrada Vamos a poner más cañones Diez cañones por banta Viendo a popa Toda vela No sopla el mar Si no vuela Un velero mercantil No sé si sabéis lo que es eso Pero Claro me lo aprendí Cuando era un niño Pequeñín Y Y ahora no se me olvida Vale Vamos a Vamos a matar a Alejandro Sanz Alejandro Sanz Es una mezcla de Alejandro Sanz Y Sanz De De One Piece Porque me ofendería bastante La verdad O es un meme de Alejandro Sanz Las coincidencias No existen Alejandro Sanz Y yo estoy perdiendo mi tiempo Por eliminarte Y te van a eliminar Mis cañones Eso es Perfecto No hay nada No hay problema Vale Hay un señor Que no para de invocar Cangrejos Por lo que estoy viendo A ver si podemos abrir su cofre Ay que mal Vale Cañoncito por aquí Cañoncito por allá Vamos a curarnos un poquito Con nuestro Greg Que tenemos mucho oro Y muchos recursos Y se viene Lo que viene a ser El último minutito Mira Beetlechoose Que además va a salir ahora La película Seguro que la habéis visto Anunciado Vale Jet Set Te acabo de congelar Es decir No puedes poder conmigo Exacto Jet Set Yo estoy feliz Supongo que seréis todos bots Como Dios El squadbasteriano Lo ha mandado Vamos a venirnos por aquí Bueno Madre mía Estamos haciendo Estamos haciendo estragos Cosa que me parece maravilloso Doctor T fusionadito Madre A ver A ver A ver Fan Vamos a por Fan Vamos a por Fan Mira Fan me ha metido Un buen golpecito Pero Fan Al ser un poco Lo que viene a ser Un bot Pues claro Fan se le ha olvidado Como se hace Una teamfight aquí En conjunto Entonces vamos a eliminar a Fan Muy rápidamente Que va a sacar Bueno no le ha dado tiempo A sacar nada Una verdadera pena 20 segundos Para que se acabe la partida Y yo con esto Me retiro tranquilísimamente Con 300 Mira 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 Esta congelación Que ha entrado Fresh Vamos a lanzar el Oh my god Furia Los últimos segundos Para eliminar A que te pego leche Porque antes Nos intentó intimidar Y nos vamos con Yo diría que 3 jugadores vivos En esta primera partida Con la que vamos a poder medir Realmente el pase De batalla Que está Maravilloso E increíble 3 personas vivas Y todos eliminan Ah y Beetlejuice También eliminado Grande Beetlejuice Vale Hemos obtenido Diría que Mínimo Vale 200 Bueno 200 de primer puesto Y 434 del botín Entonces Es abriendo el cofrecito Como un especial Grande Así se empieza una temporada Con un especial grande En un por 2 En un por 3 Oh my god Jesse Por 3 Me agradas Jesse en por 3 Me agradas Mucho Bastante Vale Fijaros Pase de gemas Me he quedado En una partida A la skin de montapuercos Me he quedado En una malditísima partida Skin de montapuercos Gente Vamos a abriros El cofrecito épico Porque os lo merecéis Os lo merecéis 100% Por estar ahí Suscribiéndose Y dando like Le doy a esto Y el cofre especial También te lo mereces No te voy a engañar Cofre especial Brutal La verdad No voy a pedir likes Porque tengo muchas ganas De abrir la skin De montapuercos De ultratumba Pero fijaros Que en una partida Hemos pasado Todo Lo que me fascina Del pase de batalla Es que aquí En el iconito Me aparece un pollo Y eso me parece También espectacular Así que Ya sabéis Toca darle partidas Toca farmear Y esperar las nuevas noticias De De las siguientes cositas Yo por el momento Me parece bastante guay Lo que tenemos para Para farmear Se ve Easi Se ve tranquilito Y oye Se vienen dos skins gratuitas Que Joder Dos skins gratis Samuel Una no es Bueno Tú me entiendes Lo que te quiero decir Tú me entiendes Porque Oye A mi me alegra poder Personalizar todos los personajes Le falta contenido 100% Le falta contenido Y os tengo que traer un vídeo Hablando sobre Sobre ello Pero Yo No me quejo Porque ahora tengo unos días De farmeito Bien rico Del pase de batalla Que poco se habla La verdad que si pueden ser peores Los personajes Debería haber cogido al duende Soy totalmente consciente de ello Pero El ansia me ha podido Mata ese Peck up Que nos va a hacer Bastante pupita Toma lluvia de flecha Perfecto En la vida No hay que temer a nada Y ahora Si que si Oh La bandidita Que Como sabéis El día del sábado Ayer Pues Estuvimos farmeándola Lo que viene a ser Un poquito Solo una unidad de poquito Mira voy a coger el tigre Como unidad tanque de confianza Porque un tigre Siempre tanquea Correctamente Y Y tengo muchas Que muchas ganas Chicos De ver las skins De los personajes nuevos Es decir De la arquera Del minero Es decir De ese tipo de personajes Creo que nunca he visto Nada Y tengo mucha Pero que mucha curiosidad Vale Tigre fusiona De te tengo Lo que viene a ser Ahora mismo Un dinosaurio Como tanque Y eso se agrada Y hace feliz Al que juega Entonces Vamos a darle por aquí Vamos a darle Por allá Farmeamos Madre mía Que rico farmeo Que rico farmeo Dirás Samuel a mi el juego Me aburre Y digo tío Pues yo me he hecho Cada partida Últimamente Que disfruto Como un enano Pequeñito Y diminuto Brutalísimo Dame otro duende Por favor No me vas a dar duende Pues me vas a dar Una arquera Para que Madre 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 Las arqueras Con doble tiro Dame otra arquera Y ya me voy a llorar Va a ser pan Va a ser pan 100% Vale Hay alguien Lux39 Puede que sea un player Que le sabe a la guerra O es un bot Bastante rápido En cualquiera de los casos Prefiero la curación Por si Luke Viene a molestar Madre Gotenx Mi personaje favorito Vale He utilizado la curación Para poder aguantar Un poquito más Porque nos estamos pegando Madre mía Las arqueras Madre mía Las arqueras Que van a meter otra Madre mía Las arqueras No tienen sentido Las arqueras No tienen ninguna Clase de sentido Y creo que no he perdido Ninguna unidad Es que no tiene Lo único que Él también tenía un primo A ver lo voy a abrir No lo he abierto yo No lo he Eh eh Que le ha salido Una unidad fusionada A mi me da igual Porque tengo Tengo De todo Tengo Tú fuera Me cago en Dios No voy a ser capaz De matar A este malditísimo Señor que se llame Gotenx Me lo estás diciendo En serio Que me vuelvo Otra unidad fusionada De verdad Está teniendo esa suerte Esta persona Me lo estás diciendo En serio Porque estoy flipando En colores Estoy Vale Es decir 90 de oro que tengo Perdiendo mi tiempo Como nadie lo ha perdido Y me dice Vale una Jessie La voy a soltar Ahí en medio Para molestar Y necesito Necesito ir abriendo Cofres La verdad Lo necesito Porque queda Un minuto 15 de partida Voy tercero Porque me he entretenido En literalmente Hacer un poquito El parguelón Con Con el amigo Gotenx Tengo 137 De 180 de oro Que no voy a poder gastar En la vida Y me siguen saliendo Cosas para gastar Entonces Cuidado con Splinter Cuidado con Splinter Que sabe cosas Splinter Splinter Que ha volado Splinter Que acaba de volar Como si fuera un Gusilú Madre del Señor Splinter Lo siento Splinter Splinter era una buena persona Pero Pero por culpa De Samuel Lima Limón Ahora Odia al mundo Vamos a soltar Reina Arquera Madre mía Ahora mismo Chicos Voy Que al que me encuentre Lo volatilizo Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pum Y ahora vengo Lluvia de flechas Madre mía del señor Por favor Vendoper Corsa Tienes el mejor nombre del mundo Vendoper Corsa Que venida por mi Mira Lux39 Lux39 Que se quiere enfrentar Lux39 Ven aquí Lux Déjame ponerme aquí Al lado del cofre Vale, vale, vale Reina Arquera Reina Arquera Me enfrento a Lux Sin ningún miedo Sin ningún miedo Vale, vale, vale Cuidadito, cuidadito Lux Rey Royale Me estoy enfrentando a Lux Yo no sé si estoy ganando Si estoy perdiendo Yo no sé lo que está ocurriendo Pero está ocurriendo algo La partida más loca En lo que llevo De Squad Buster En Trilemius En Trilemius 332 Lux Me ha dado No sé por qué Pero era como que No le podía pegar Pero sí Era un poquito extraño El tema, eh Era un poquito Rarete Vale, un común grande Lo único que me interesa Creo que son ya Shellys Era justamente lo que quería Shellys Maravilloso Maravilloso Pillo esto Y un cofre épico Que te regalo con todo Mi amor Para ti Y nos vemos En el siguiente vídeo Bye bye